Sonido, piso y cámara El nuevo episodio de plantas contra zombies o no sé qué demigra De otras cosas, bien, vamos allá Ah, por fin mi casa Es lo que han creído De otras cosas divertidas en Broadway Y están aquí una especie de plantas contra zombies Que bueno, el te pago es de los peluches Oh, eso es tan mejor como quería Voy a alcanzar un rato En una hora de experimentar silenciosamente el cuarto Ah, muy bien Y aquí estamos aquí en una especie Oh, no hay cosas divertidas Estas cosas divertidas en Broadway Estas cosas Estas cosas Estas cosas se cambian No sé No sé que no hay agua Estas amas We're coming Rains ¿Quién eres tú? Yo soy el zombie caracono ¿Zombie caracono? Y yo voy a comer a esos zombies De entrar a casa de Steve ¿Casa de Steve? Sí Vamos allá Ay, por fin de la verdad conozca Oh, no The zombie is coming Tengo que hacer algo ¿Qué hago? Ya sé Una semilla Vaya ¿Quién eres tú? Yo soy la pistola flor En la pistola flor puedo aplastar a esos zombies Qué bueno En Tech Power Sí Sí, claro Vale que cheque me digo En Power Y ¿Y unas cosas divertidas? En Protélico Plant Es un rato ¿Y quieres las cosas? Sí, divertidas En Protélico Plant ¿Y qué lees las cosas? En Protélico Plant Ahora verás Ahora verás A esas plantas No ¿Qué es esto? Rains También una planta Ah Por fin me he aplastado Bien hecho Ha conseguido Sí, claro Era cosas Rains Rains Oh, ¿qué es esto? Un caraculo Me lo voy a comer a ese car Hay esa pistola Oh, oh No, no No me plantes No Adiós Punto Krell Se próxima Una gran Hora de zombies Asalto Final Oh, no Nos vamos a morir Krell Krell Horaes Down Horaes Si Si Chau Vamos, dale Vamos, dale Pelea, pelea Tú puedes, tú puedes Oh, no Oh, madre, soy Karim No Adiós, Lando Nos hemos salvado Excelente Fin Creado en TechPower Y eso es ser una pregunta en son de en donde está de juntos a la web Y nos vemos en el próximo poquito para el canal en TechPower No sé qué me comenten, qué te parece el video Oh, bueno, si querés, acá me hambre lo que pasa de estos peluches De estos Que salen de estos Estos peluches De estos Ajá, por un día de estos peluches Hagan de todo, te midian de pronto No sé qué de estos peluches Pero si haces alguien que era toda la cosa, te resiste para nada Aquí de estos peluches le piso la flor y esto Y la próximamente será en plantas contra zombies peluches Más peluches en TechPower Bueno, después tú te chau Otras cosas Bien, chau